Hola Pueblo, bueno gente Fifi, bueno pues estamos aquí nuevamente en su canal Ciudadano TV, estamos grabando el día primero de mayo, es el día del trabajo y nos surgió la idea de grabar sobre este video denominado las incongruencias de movimiento ciudadano en materia laboral, porque lo que vimos el día de hoy, un tuit de la senadora Patricia Mercado, a quien quiero manifestar antes de hacer el análisis correspondiente, que le tengo un aprecio a la senadora, militamos juntos en un partido político, que fue el partido socialdemócrata, y la verdad es que le tengo un gran aprecio a Patti, pero cuando vi este tuit me lleva a la reflexión de lo siguiente que ustedes van a escuchar, pero los dejo primero con el video de la senadora para que a partir de ahí hagamos el análisis correspondiente. Y el trabajo no te da movilidad social, con esta, por supuesto que esta reforma no lo soluciona todo, pero vamos en ese camino para que trabajar sea un factor de movilidad social y que realmente este, digamos, este decreto que estamos viviendo de la precariedad y la pobreza laboral, trabajar ya no te hace salir de pobre, ni te hace salir de precario, que eso se termine en nuestro país por el bien de todos y todas y por un país que le da mayor oportunidades y trato a su gente. Muchas gracias. Pues bien, como ustedes escucharon a la senadora, habla acerca de lo que es la reforma laboral que recientemente está aprobándose y ella manifiesta que el trabajo ya no es motivo de una movilidad social, lo cual no hay ninguna duda. Pero miren, yo, mi gran lucha social y en materia laboral ha sido porque los derechos de los trabajadores se lleven a cabo para cualquier tipo de persona. Entendiendo que el mercado laboral está entre lo que es el mercado informal y el mercado formal. A la gente que se dedica al trabajo informal, pues habría que incorporarlos a que tengan todos estos derechos. A la gente que está dentro del mercado formal, pues el gran problema es que a pesar de que están en el mercado formal, no están respetándose sus derechos laborales. Y ahí me quiero referir a los partidos políticos en general, pero en especial a Movimiento Ciudadano. Yo fui militante de Movimiento Ciudadano por siete años y lo que me pude dar cuenta es que es una falacia lo que sucede en la política. Todos estos políticos y políticas que hacen la defensa de las reformas laborales no son gente que haga la defensa al interior de los partidos políticos, de los trabajadores de los partidos políticos. Específicamente en Movimiento Ciudadano hay dos fenómenos específicos. Uno, la contratación del personal, todos son por outsourcing, una moda que llevó a cabo Dante Delgado, el senador Dante Delgado y quien fue o ha sido el dueño del partido de Movimiento Ciudadano durante todos estos años desde su creación hasta la fecha. Bueno, ahora ya menos porque ahora ya el dueño político es Enrique Alfaro, pero la manera como opera Movimiento Ciudadano es a través del outsourcing. Y obviamente eso no le da derechos plenos a los trabajadores. Bastaría preguntarle, en este caso a Movimiento Ciudadano, a sus actuales dirigentes, a Clemente Castañeda, que es el coordinador nacional, si los trabajadores tienen seguridad social, por ejemplo. Entonces, por un lado tenemos una senadora que es sindicalista. Patty siempre ha sido una gran activista en materia laboral y ella proviene de Movimientos Sindicales dentro de una de sus ramas de lo que es su lucha social y pues promovió, ustedes acaban de ver recientemente también, la obtención de los derechos de las trabajadoras del hogar. Ahora es la manifestación en materia de lo que son la ley del trabajo. Pero al interior del partido, lo que tenemos, por ejemplo, ahorita en el Distrito Federal, Movimiento Ciudadano, que se perdió el registro, pues los trabajadores quedaron indefensos y entonces no les han pagado su salario, no los han liquidado, no tienen en este caso todo lo que les tocaría como ley. Trabajadores que tienen 10 o 15 años de haber servido al partido político. Igual pasa en la sede nacional, si simple y sencillamente les dicen que bueno, ya se acabó, que ya no tienen trabajo y pues les dan una patada en el trasero sin ninguna garantía de lo que supuestamente defienden, en este caso, los senadores y los diputados del Movimiento Ciudadano. Así que quisimos hacer este video para la reflexión, hoy primero de mayo, Día del Trabajo, que ojalá no sean candil de la calle y oscuridad de su casa todos estos políticos de los partidos políticos. Insisto, eso pasa en todos los partidos políticos. Los partidos políticos incluso le deben al Seguro Social, por odia razones, una cantidad exorbitante de dinero. Pero como hay pactos políticos, obviamente ni el Seguro Social les cobra las multas correspondientes ni los embarga, como sí lo hace con otras empresas, y los partidos políticos se la pasan de apechito con los trabajadores. Hay que identificar que dentro de los partidos políticos, una cosa son los trabajadores del partido y otra cosa son los cuadros políticos de los partidos políticos. En el caso de los trabajadores, pues tendrían que tener todas estas garantías y estos políticos tendrían que poner el ejemplo en casa. En el caso concreto, Dante Delgado es un responsable de todo lo que sucedió en sus administraciones y tendría que dar la cara a los trabajadores de Movimiento Ciudadano del DF y a nivel nacional. Respecto a esto, a la senadora Patricia Mercado, que está todos los días sentadita al lado de Dante Delgado, pues tendría que decirle, senador, pues vamos dándole orden a esto, no podemos nosotros ser tan inmorales que yo me pago frente a los compañeros 127 senadores a echarme un discurso en materia de los derechos laborales y lo tengo a usted aquí, que ha sido uno de los promotores de la contratación de outsourcing de los empleados de Movimiento Ciudadano y también de las no liquidaciones de los trabajadores de Movimiento Ciudadano y de no otorgamientos de los derechos laborales de estos mismos trabajadores. Ahí los dejo para la reflexión y ojalá, insisto, que en todos los partidos políticos se den las condiciones para que los derechos de los trabajadores se respeten en la totalidad al 100%. Si ellos son los promotores de estas modificaciones a la ley, tendría que permear primeramente en sus casas, porque si no entonces la incongruencia, la inmoralidad, pues ahí está patente. La mejor opinión de la de ustedes, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.